Hey que tal gondos, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el Tier 3 de Venom Acaba de salir la actualización Y ya tenemos cuenta para hacer review de Venom Así que si quieres saber que tan bueno está este personaje en Tier 3, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Drago Oga Drago Monet Antes de proseguir con la review quiero enviarle un gran saludo a Martin, muchísimas gracias bro Por prestarnos tu cuenta tan rápido para poder hacer esta review de Tier 3 Así que vamos a darle un vistazo al efecto de tus cromos Tenemos por aquí 33 de recarga, 36 de todos los ataques, 13 físico, 22 de energía, 30 de ignorar defensa, bastante bueno Así que pues vamos a ver, vamos a proceder a ver al nuevo Venom Que bueno, esto se me olvidó corregirlo, pero bueno, nomás hacemos eso y listo Claro, si yo estorbo, vamos a ponerme por aquí Y tenemos a Venom puesto 202 nivel mundial Tenemos 28,956 de ataque físico Regreso para acá, tenemos la recarga, la ignorar defensa al máximo, combate humano, varón, superhéroe Simbionte y tenemos por aquí curación Tenemos por aquí todo el equipo en 25 como debe de ser para hacer la review Tenemos por aquí penetración de defensa, tenemos todas las habilidades, el más 6 Ya les digo yo que este es uniforme obligatorio Pero obligatorio a más no poder Tenemos la pasiva, se aplica a Tick Nolar Esquiva en 45% El daño de la habilidad aumenta en 52% y la adicional en 45% Creo que es de los más altos que he visto, al menos que yo me haya percatado Y todo el daño se reduce en 30% La habilidad número 1 tiene aturdimiento La habilidad número 2 tiene miedo con reducción de todas las defensas con Ignor Inmunidad Lástima que es un 20% pero bueno, algo es algo La habilidad número 3 tiene aturdimiento con inmunidad de todo el daño por 3 segundos La habilidad número 4 Desprende una partícula del tejido y si te toca se recupera la vida Tal cual teníamos en el uniforme de Anti-Venom Aparte a los enemigos le damos silencio con reducción de todas las defensas Hasta el 50% con Ignor Inmunidad Y aparte tenemos un 7% de recuperación tan solo por utilizar la habilidad Y luego la número 5 tiene atadura A nosotros nos da Invencible Cuando aumentan todos los ataques 25 Defensas y ataques en 25% Tenemos la pasiva de Infestación Probabilidad de activación al utilizar un potenciador de recuperación de vidas Aplicate y aumenta el daño por impacto en cadena en 10% cuando atacas Por 10 segundos Super armadura con todas las defensas y el liderazgo es bastante malo Tenemos tipo opuesto máximo Máximo Tenemos por aquí Fuerza de Hulk Cabredo todo despertado Tenemos un PC de Justiciero Y tenemos por aquí el uniforme Tenemos el uniforme el mítico obviamente El efecto del uniforme cambia los efectos de la habilidad Infestación Cambia los efectos de la habilidad Instinto Simbionte Probabilidad de activación cuando te impactan con 30% Se aplica a todos los aliados 20% de recuperación En este caso no más a nosotros Y pues bueno, la verdad es que es un uniforme realmente Va, pues si te gusta Venom es un uniforme obligatorio ¿Y qué uniformes pide? Pide un uniforme de Magneto Pide el uniforme de Ronin El uniforme de Mr. Fantástico El uniforme de Capitán América Y el uniforme de Lunes Snow De serie de estilo de vida Y pues bueno Vamos a comenzar con la review Vamos a probarlo A ver qué tanto mejora nuestro amigo Y el papucho Venom Con el uniforme de War of the Realms La guerra de los reinos Vamos a comenzar rápidamente Misión dimensional fase número 15 Tenemos por aquí al papucho Venom Venucho Vamos a ver cómo lo juega el juego Bueno, cómo lo juega no Cómo lo utiliza el juego automático En realidad tenemos aquí Dos ventajas con Venom ¿Cuál sería? La primera es Si te pegan muy fuerte Te recuperas La segunda es que Con la habilidad número 4 Te recuperas Entonces Realmente el juego automático Debería de ser una completa burla Para perder este encuentro Aparte De que tiene Aumenta el daño por impacto En cadena Cuando te curas Tiene una probabilidad De que se active Y de que no se active En este caso Pues se activó Como pueden ver aquí Entonces Bastante bueno Bastante bueno Aparte Tiene buen eye frame Tiene buen daño en área El daño sí es un poco bajo Pero pues bueno Es Venom Venom siempre ha tenido Un daño muy bajo Siempre se ha caracterizado Más en este juego Por ser un support Con el uniforme de anti-Venom Porque sin uniforme Y con el uniforme De De Secret Wars Pues la verdad es que Era Es No Era no Es bastante malo Así que pues Veamos Aquí tenemos Segundo aturdimiento Y tenemos miedo Con reducción de defensas Entonces tenemos Un porcentaje Del personaje Es bastante bueno Ahora la pregunta Correcta sería El tier 3 Para donde Está apuntado Puede ser Que sea un tier 3 Para conquista Un tier 3 Para duelo Dimensional La verdad No lo sé Por el daño Que estoy viendo Que hace Maybe no funciona Para Batalla de alianza Posiblemente Jefes Fases Medianamente Altas Una fase 50 O algo así Pero Hasta que lo probemos En el jefe mundial Pues más que nada Voy a poder dar Mi veredicto Final De momento Como Personaje de support Para llevarlo En striker O para Llevarlo En tu mismo Campo Como en conquista O en Tierra de sombras Pues la verdad Yo creo que va a funcionar Bien Ojo No estoy diciendo Que es un personaje Malo Solamente que estoy diciendo Que al menos en esta misión Siento que le hace falta daño Perfectísimo Arranqueamos con la misión De Odincillo Cara de picho Vamos a ver como nos va aquí Me habían comentado Que La rotación Que Ay wey Si pierdo el mouse Pues Muy buena mi rotación Amigos Me habían dicho que la rotación Era 2 Luego Es en plan Utilizar la 2 rápido Cancelarla Y luego Utilizar la 4 Cuando se mete en la tierra Y luego la 3 Ahora me salió Un poco más decente Si empezamos super bien Es que siento que mi cabeza estorba De verdad ¿Quieren más videos con mi cabeza? Yo siento que estorba En plan para Ver el tema de la review Pero bueno Les puedo ir diciendo Que es lo que voy haciendo Ok La rotación Es utilizar la 2 Reducimos la defensa Demasiado rápido Utilizamos la 5 Cuando sube la bolita O la pelota O el simbionte O como quieran llamarlo Simplemente es utilizar La habilidad ¿Cómo se dice esto? La habilidad número A ver Ya me hice bolas Primero utilizamos La número 2 Una vez que esté La número 2 Es usarla y cancelarla Usamos la número 5 Cuando se eleva la bola De simbionte Usamos la 4 Cuando se meta al piso Usamos la número 3 Y esperamos a que recargue La número 2 nuevamente Para hacer la rotación Que me recomendaron Creo acordarme que Había mencionado Una rotación similar En la beta Posiblemente sea la misma Creo que yo No había agregado La habilidad número ¿Cómo se llama? La habilidad número 2 Pero al menos aquí Por ejemplo Con Nodin Tiene mucho mejor daño Aunque Si me tardo 50 siglos En salir de aquí Pues se nos va a hacer El tiempo Ya déjenme Ya déjenme Increíble De verdad Es que a mí me pasan Unas cosas súper espectaculares Que ni yo me las creo Con Nodin La verdad Fue bastante Mucho más rápido Que en la misión dimensional Vamos a probarlo En el jefe mundial Por favor No quiero más fails Ok Vamos a comenzar Fase 30 De medianoche Vamos a ver Cómo nos matemos El liderazgo De la gente Venom Y llevamos a Kraven Más que nada Porque hace juego Con el agente Venom Y nos brinda Un poco más De ataque físico Entonces La rotación Es muy sencilla Utilizamos la 3 Digo la 2 La 5 Y pues bueno Si te dejan moverte Pues todavía mejor O sea Si se fijan La 5 Para que te puedas proteger Se tarda lo suyo Entonces Pues bueno La ventaja Ahora sí De Venom Es que Pues simplemente Es esperar A que te salgan Los pastitos Los agarras Y te recuperas Y tan tan De la vida Aunque estoy viendo Que a veces Mete la reducción De defensas Con la habilidad 2 Luego no la mete El daño Está interesante Si les digo Que siento yo Que le falta Un poco De daño A Venom No sé Si solamente Sea mi imaginación O en plan Si le falta Un poco de daño Pero como les mencioné Venom siempre ha sido Buen soporte En el juego Y hasta ahí De hecho tiene hasta La velocidad de movimiento Mucho mejor De lo que me recordaba Entonces pues Está bastante bien Vámonos por ahí Y pu 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 Pega 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 nena Cambia aquí Porque te van a caer Todos en la cabezota De hecho en esta cuenta En particular Tenemos buena velocidad De movimiento También la gente Venom Corre como si estuviera Haciendo un triatlón Toma Se las llevó Todas Por listo Grande crack Vámonos por aquí Y luego usamos La número 3 O también También te la pueden cancelar Es válido Es válido Que llegue el dueño Y te la quiera cancelar Lo interesante De este uniforme Es que Tienes Una pequeña Probabilidad Al momento De que tú Solito agarras Uno de tus pedazos De carne Que tienes El aumento Por impacto En cadena Que la verdad Es que eso viene Bastante bien Y se activa Casi siempre En momentos Tan inesperados Como la vida misma Al menos De que también Te fijes En estos pequeños detalles Que en mi caso Pues la verdad Yo no Pero pues bueno Ustedes me entienden De momento Vamos bastante bien Relativamente fácil Poco Diría que Estoy utilizando Poco esfuerzo Entonces está bien En plan Para tratar De mantenerme Con vida Ya aquí En este caso Me acabo de aventar Literalmente La taza Con agua Recién salida De la De la De la ¿Cómo se dice? De la estufa En plan El agua hirviendo Me la acabo de aventar En toda la cara Por andar hablando De más Estamos en el modo Entrenamiento Entonces en realidad No me importa Si gano Aunque pues bueno No En plan Que Si le falta Un poquito más de daño Y ese poquito más de daño En donde creen Que lo consigue Exactamente En el tier 3 Y bueno Ha llegado El momento De desarrollar A veneno A Venom And we are Venom Vamos a ver Que tal está Con caza violenta Es un tier 3 De costo económico Con 800 fragmentos Y pues nada Vamos a desarrollarlo Vamos a ver Que tal está Animación Fiera mastodóntica Me tuve que quitar Porque si no Me iba a salpicar Toda la cara Y no estaba en plan Para limpiarme Ok Ganamos 9479 De ataque físico Bastante bien Ganamos 12000 de vida Y tenemos Casa violenta Se aplica A enemigos Silencios Parálisis Con ignora inmunidad A nosotros Nos da 80% Probabilidad De perforar Con barreras Inmunidades Aparte tenemos Invencible Y acumula El 10% El daño Auténtico Inflingido Al enemigo Sin importar La defensa O la esquiva Entonces Posiblemente Con el efecto Del tier 3 Porque Tarda 10 segundos Notemos Una mejoría De hecho Espero que sea Una vasta mejora Para todos aquellos Que se preguntan Quedamos en el top 45 Nivel mundial Bastante Fresco Pana Mi pana Y pues vamos a ver Que tal está El tier 3 Del venom Ya de priori Casi tenemos 10 mil Extra de ataque Casi Y tenemos 12 mil De vida Extra Entonces Ya deberíamos De notar En plan Que Se meta Los chinfladazos Lastimosamente El tier 3 Lo tiene que desperdiciar Pero pues Hashtag El juego Automático Así que pues bueno Al menos tiene el efecto Que es acumular El daño Auténtico Inflingido Al enemigo Que oye La verdad Está bastante bien Y viene También interesante Porque si se fijan Tiene muchos Hits Entonces Cuando explota Cuando sale la bola Pega Empieza a girar Pega Explota Y sigue pegando Y mientras hace todo eso Tú estás usando Otras habilidades Lo cual Ayuda A hacer más daño Vamos a ver el tier 3 Cuanto daño lo ocasiona Sale el T-Rex Del suelo Y achinflar a su madre Ok Veamos aquí Con el efecto Contra el jefe Que estamos En la misma clase En plan Combate Combate Aún así Aún así Siento Que le falta daño Maybe Sería probar Con otro tipo De obeliscos Tal vez No lo sé Creo que en la beta Lo probamos Con energía Y con energía Funcionó bastante bien Pero pues bueno En la beta Con 90% De todos los ataques Pues todo Pinta bastante bien De momento Creo que lo habíamos pasado En un minuto 40 Y algo Así que Mejor en tiempo Tuvimos Probémoslo En los demás modos A ver que tal Se la rifa Ok Ok Estamos contra el Papucho Odinsucho Así que Vamos a ver Que tal Nos va por aquí Así que Vamos por aquí Cancelamos por acá Saltamos por aquí Y tú ya te fuiste A mimir Perfecto Tema de daño La verdad Si le encuentro Una mejora Giramos por aquí Y listo Cracks Vamos por allá Golpe 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 Giro 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 Bueno de hecho Cancelé la habilidad Número 1 En el último golpe Me di cuenta Me di cuenta de eso En donde vamos a darnos cuenta En plan El tema de la mejora del daño Va a ser contra Odin Vamos a llegar a impactarle El tier 3 El tier 3 Así que Ahí es donde nos vamos a dar cuenta Cuanto daño hace el tier 3 Porque Odin se protege Ventajas que tenemos Esta probabilidad De romper barreras E inmunidades Entonces Más que perfecto Ya llegamos contra Odin Vean como corre Parece que tiene rosada la cola Y bueno Ya llegamos contra Odin Sucho Literalmente Efecto de tier 3 Vamos a ver cuánto daño le hace Le hará insta kill Hemos visto que hacen insta kills Perfecto Insta kill El tier 3 Mata Odin El tier 3 le da Un besito en la frente a Odin Y lo manda a mimir Ok Estamos de regreso con Be-be-be-ben Vemom Vemom En tier 3 Vamos a ver qué tal está Vamos a ver si ahora sí Le podemos ganar La otra no es que me dejara morir Me mataron Por Gracioso Así que pues bueno Veamos si con la mejora del tier 3 Pues nos las podemos rifar Porque a mí me gusta rifarme Las partidas Ganar, 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 ganar Es lo que me gusta a mí Ganar, ganar y ganar Increíble, me están partiendo la madre A ver, Venom Usa tu parálisis con Ignor Inmunidad Pum, 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 pum Está más o menos, la verdad La habilidad está más o menos ¿Para qué engañarlos? Le falta un poco de sentimiento En realidad no sé para qué está hecha esa habilidad Igual para conquista Pero no le veo En plan Mucho futuro a ese tier 3 O sea, la habilidad Si no está al lado del enemigo No funciona, estoy haciendo la rotación Como me está saliendo Del trasero, literalmente Es que vean Tarda un huevo y medio en atacar Qué grande el tier 3 del Venom Ok, último intento Van a decirme que dragón Pero nomás jugaste una vez Ya tengo aquí como Diez intentos grabados No se preocupe A ver ¿Cómo se puede comentar de este personaje? Después de estar aquí un rato De estarme enojando Venom, 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 Venom A ver Cosas Que ya son de sentimiento Esto ya es personal El personaje está bien Los efectos del personaje están bien Pero le falta Un poco más Primero de daño Y segundo de protección ¿A qué me quiero referir con protección? La habilidad número 5 Te deja súper expuesto Aquí encadenamos Súper bien el tier 3 No es siempre el caso Encadenar así el tier 3 Es muy fácil que te lo corten Ya no había escuchado Decirme que te cortan el tier 3 De una manera muy fácil Ya tenía un rato sin decir eso Pero es muy fácil Que te corten el tier 3 Eso es muy malo Tanto que cuesta obtener El personaje para subirlo a tier 3 Para que venga un parguela Se mueva poquito Y te corte la habilidad La verdad no estoy de acuerdo Segundo Bueno, si yo le corto las habilidades Pues todavía peor Segundo Este Es lento O sea En sí es lento Pues muérete A comparación A otros personajes Que hemos probado Que se mueven un poco más rápido Venom es más lento Entonces Al ser un poco más lento Estoy viendo que Puedes cancelar el tier 3 Con dos requisitos El primero es Literalmente Esperar a que salga el dinosaurio Y el segundo requisito es Estar al lado del enemigo Porque Donde no cumplas esos requisitos No los vas a poder cancelar Y lo más seguro Es que Te termines muriendo Tú solo Así que Pues bueno Tercera cosa Pues Venom Como mencioné En todo el video Es un soporte Entonces En realidad Que se esté pudiendo Pasar esta fase Me hace Estar orgulloso De él Pero Si tuviera Tan siquiera El movimiento En la habilidad Número 5 Que se Se moviera Un poquito más rápido En realidad No recuerdo Si tiene algún tipo De protección Que pareciera Que no tiene Porque te hacen Mucho daño Tiene invencible Pues aún con el invencible Vieron como me hizo daño Entonces No sé si nos aplica Si se lo cortan No lo sé Al menos En mi perspectiva La habilidad Número 5 No funciona muy bien Y hay veces Que en realidad Pareciera que la usa muy bien No sé Es algo muy extraño A veces como que Siento que tarda Más en tirar la pelota Y otras veces No tarda tanto Tal vez son pedos mentales Míos Pero bueno Al menos Después de haberlo probado Con unas 10 partidas Y poderla ganar después Eso es Las sensaciones Que me dejó Es un personaje Que está bien Necesidad de subirlo A tier 3 Al menos Yo no lo veo No siento que brille En plan Como Ay Wow Tier 3 Pero ojo Maybe Maybe Si mejoran a Carnage Lo metan con tier 3 O con habilidad 6 Yo le estoy apostando Que igual lo meten Con tier 3 Así que Si aún no suben A Venom Espérense Si tienen a Carnage Igual sale con tier 3 Y posiblemente Ese vale más la pena Subir Y pues nada amigos Dragoncillos Cara de pillos Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si es así Recuerden dejar un gran like Te invito a que te suscribas Al canal Y actives la campanita De notificaciones Que YouTube te avise Cuando suba un video nuevo O me encuentre en directo Sin nada más que comentar Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!